que si quiero dice que si quiero dice, mira este que tiene todo el pegote de nutella esto es como un festival de roca, ay vamos a la tierra, que bien huele hombre son churritos, ay estos son los donuts del otro día que te dije yo que estaban super ricos son de plátano, si ese era el peor de todo vos, unos churritos, hombre unos churritos que si a la masa cola, si 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 con nutella o sin nutella? con nutella, obviamente con nutella, creo que te lo ponen aparte ¿8 higuretes o 5? mmm, ¿8 higuretes o 5? si, es un pacho un montón mejor de 5 churritos, nutella, 6 euros pero por el acento, cuando digas 2 qué pintas, qué pintote Eso es un botón de Nutella, nada más en tu tarea. Muchas gracias. ¿Y la Nutella? Adiós. ¿Quieres? Que si quiero, dice. Que si quiero, dice. Mira, este que tiene todo el pegote de Nutella. ¿Vos? Canela. ¿Por qué piensan en mí? El tubo original no llevan canela. No. Mira lo que son. ¿En verdad? Pues... ¿Qué es lo que es? En verdad lo puedo meter ahí. Qué chulo. Qué amplio. Qué chulo está. Súper bonito. No. 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 Le �titulado, presidente. Sí, él está enfocado. El verde es más bonito. Esos embellecedores son super raros. Porque aquí hay hueco, esto está hueco, ¿sabes? Con la banderita y todo, vamos a ver ni que nada Y ahí, una pegatina de Zilang Qué chulo, vas a mirar El Chevrolet en 1954 ponía ¿Dónde está el Chevrolet Impala? Venga y... No, Impala no hay Es de los 50 Entre el azúcar y la Nutella voy a morir de diabetes Es como si estuviesen dentro ¿Y esto qué será? No sé Eh, para decir dónde vas, si vas para la izquierda o para la derecha, ¿no? No lo sé ¿El intermitente? ¿Puede ser? Sí, sí, sí ¿El intermitente? Es cierto Sí, también está bonito Sí, me he comido yo tres gente con este ¿Y yo? Todo el resto ¿Ver bien? ¿No? ¿ entrar drove kino ¿No? ¿Es un intermitente? ¿La mirada está hablando? A ver. Voy a ver nada Demostra ¿ Mmmm Hice ¡Bien ¿No Sos Sos me parece muy bonito el parachoque me parece muy bonito el parachoque te podrás hacer fotos, ¿no? imagino montado bueno, ahí se las están haciendo montadas un corbete este lo han puesto aquí porque es patata, ¿no? 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 Un segundo Que bonito Así cuadradito Súper fino Vale Vamos 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 Esos son los mismos materiales de chapa Es carracería entera, que bonito No, se le rompió... Si Un americanado Total, eh Ostia, parece cómodo, pero cómodo de muy cómodo, eh Ostia J dobré Partico Es Es Y ?". los vestidos los vestidos me gustan los de muñequita tú no tenías uno muy parecido era de ese estilo, invitando a los 50 los de muñequita los de muñequita las fotos, la ventana también también sabes que van a volver a poner el gran prix ahora que he visto la vaca que ella mira el pelo de Paul Paul Phoenix nadie confiaba mira aquí son súper educados no quieren cruzarse delante de la cámara se agachan he viajado a América de los años 50 así de golpe y por raso no 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 vamos a continuar que si no nos quedamos aquí siempre este también está bonito ¿qué? este también está bonito y las ruedas ahí llaman un montón la atención es como el de Malcom ¿no? si los de Malcom no tienen un coche así gigante puede ser Lo refleja un montón Hombre, buen maletero tiene, eh Capriz clásico Ahora motos, motos Motos, gente Motillos de... Mañana vi un montón de gente De motoristas, en plan chupas de cuero, los cascos Como súper voluptuosos En motillos chicas de estas Iban todos ahí, en plan una a la de otra El perrete El perrete El perrete ahí mirándome y moviendo el rabo Está bien cuidada, no lo negaremos Uy, una verdecita La verde, la verde Esa verde Un vikingo contra una bestia El desierto La amenaza Muy bien La因za Ay... Mira qué Estoy muy contento No, pues, ¿por qué no va? ¿No va? ¿Por qué no va? Tenemos que entrar a comprar panes Cierto Bueno, podemos ir luego ¿Qué está pasando? Y enviáis A primera Sí Pero bueno, ahora vamos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Qué bonito! ¿Qué coche tan caro? ¿Por qué? ¿Cómo que es el queso? ¿Es el queso tan caro de qué año, eh? Está tuneado ¿Por qué está tuneado? ¡Qué bonito! Pensaba que tenía un barril ahí dentro Y digo yo, pero bueno ¿Y qué es un barril? Y en este barril que se está reflejando ahí La maletita ahí de cuero ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué dices, amor? ¡Ah, sí! ¡Vaya! Mira, este tiene que ser fresquito Con los sillones en blanco Con los sillones en blanco Tiene que ser muy fresquito No es como los de piel negra Eso sí Hay que limpiarlo cada dos por tres ¡Ay, que eso te aparca delante de una farola! Ya Ese es el mejor carrito ¿Eh? Ese es el mejor coche aquí Sí Claro El típico Este es un coche sacado de Terres De la carrera de la muerte No toques mi carro Alguien pintado como si fuese viejo Easy Está fácil, pintar la fe Un poco de textura Con cuero Mira, así en gris también está muy bonito Pero eso tiene que pegar calor Eso tiene que pegar mucho calor Porque son como de terciapelo No puedo No puedo hacerle sombra al móvil Y las motillas donde estaban Las motillas esas verdes que había Es que yo creo que estaban allí delante Y las han quitado todas Pues sí Sí Porque había un montón de motos Vamos a primera Envía eso Sí, vamos Hola Inu Acabas de venir justo cuando tengo que cerrar ¿Qué? Pero hay un festival De coches antiguos Allí delante tienen Un escenario Que están bailando Luego habrá un concierto Mira los cochecitos Te los enseño Aquí antes de irme Hay un coche aquí tuneado De estos antiguos Súper guapos Es una americanada Aquí en Holanda Literalmente Un trocito de América en Holanda Mi campus Está enfrente del museo Del coche de Málaga Hostia ¿Y qué tal? ¿Bien? Sema Show Las Vegas 2014 Ganador del 2015 Ganador del 2015 Que maravilloso Anda que no ha viajado Y antes Aquí en esta zona De aquí Allí Estamos todo lleno de motillos De motillos pequeñitas Custos y demás Pero las han quitado todas No sé muy bien dónde están Y nos hemos dado una vueltecita Pero no las hemos visto Ya te digo Allí delante Hay un par de coches más Y un escenario Con gente bailando Vestidos como de la época No se va cambiando el coche En exposición Es más raro El más raro Es un coche con Patas de caballo Pero qué diablos Qué grotesco Así que nada Marchamos Que tenemos que enviar una cosa Y luego a la noche Hollow Knight Muchas gracias por pasarte Y nos vemos Espero que hayáis disfrutado Del festival Lo vais a poder ver En mi canal De Twitch Ahora mismo Ahora cuando cierre Y Lo subiré a Youtube Claro está Chao 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 Y ahora vamos a todos los tres, rock'n'roll music. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedo hacerla con o sin crack? No, lo hace un poco. Un poco a nivel, con una vez en un poco. ¿Puedo hacerla con el otro? ¿Puedo hacerla conmigo? ¿Puedo hacerla conmigo? Todo está bien, ¿no? Todo está bien, ¿no? ¡Puedo hacerla conmigo! Over the … Come work, come … Well, I bless my soul, what´s wrong with me? I´m each like a man on a sonic tree. A friend see a mountain, And there's above amanda-love ¡Gracias! 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 ¡ Karma! ¡No teимisten! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal